Hola, 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 soy Rick, bienvenidos. Hoy vamos a seguir jugando Immortal Framefrazing. Vamos. No entro por ahí. Estamos tontos, ok. Entonces, por dónde ir, carajo, eh. Por aquí tampoco. No entro por ahí. 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 ¿Qué dice? No entro por ahí. 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 ¿Confusión o embeleso? ¿Estás embelesado? Es mi cara normal. ¿Cómo puedes dedicarte al arte en estos tiempos? No sabes lo que está pasando. Puedo decir con seguridad que no. Tifón ha petrificado a todo el mundo. Los dioses han perdido su esencia y hay monstruos por todos lados. ¡Es el fin del mundo! ¿De verdad no te acuerdas de nada? ¿Quién necesita el pasado si puede moldear el futuro? Es más fácil moldear el futuro con manos. Te las robó Tifón. ¿Me equivoco? ¿Te las arrancó de los brazos tras una interminable tortura? ¿O algo así? Deberías tener una charla con ese tal Tifón. De verdad, habladlo. Dino, mis manos se ardaron del arte y se fugaron juntas. No pueden estar muy lejos. Y quién sabe. Puede que si las encuentro, recuperes la memoria. Ahórrate el aplauso para cuando vuelva. Podría esculpir un árbol con otros arbolitos amigos. ¿Los árboles tienen amigos? Vale, pero lo que vine a ser no era esto. Venga ya. ¡Cantcha! Ya sabes lo que dicen. Si no es una tortura, no es pícola. Vale, pero tienes un cofre para mí. Sí. Y dentro de la cueva, Fénix encontró un altar dedicado a Azodita, creado con amor. Vale. ¿Quién habrá dejado esta ofrenda? Ok. Vale, tenemos esto. Vamos por la velocidad de arriba. No? ¿Quién habrá dejado esta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! Vale. Ahora tenemos que subir hasta ahí. El dios de la fragua. Pinza, pinza. El pozo en sí era donde nacían las cosas hermosas. Y allí estaban las tenazas de Hefesto, que metía... ...en fuegos abrasadores y aguas gélidas. ¡Ja, ja, ja! ¡Metía! Solo en esos extremos podían perfeccionarse sus creaciones. ¿Qué? Venga, ya paro. No voy a seguir criticando, pero es que... ...míralo bien. No hay por dónde cogerlo. Es un auténtico... ¿Has terminado? ¡Sí! ¡Sí! Vale. Vale. Subimos hasta el martillo, ¿no? Vamos, sube, sube, sube. Vamos a descubrir el mapa de alguien. Al fin, después de mucho escalar, Fénix alcanzó el martillo de Hefesto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón, perdón! ¡Ya paró! Y aquí está el martillo de Hefesto. Vale, pero no hay ninguna... ...allí... ...en la empuñadura. ¡Uh! ¡Calma, pueblo! ¡Calma, pueblo! ¡Ah, tierra forja! ¡Tierra forja! ¡Tuuu! ¡Con todos sus talleres! ¡Pam, pam, pam! ¡Sos picos imponentes! ¡Tun, tu, tu! ¡Las vetustas crearon! ¡Arruinadas por el insaciable apetito de destrucción! ¡The Tifun! ¡El dios de la fragua! ¡Tum! ¡Vale! ¡Ya tenemos el mapa descubierto! ¡Ok! ¡Pistolínse! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, pero se va. ¿Cómo hacemos esto? Vale. Joder. ¿Cómo quita esto? Vale, lo tengo. A ver si puedo. Parece que esto tiene que estar más alto. ¿Cantólo? ¿Maldó? ¿Cantólo? 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 ¿Qué es el juego? ¿Es? ¿Por qué? Venga ¿Cómo hago para meter esto para acá? Que si lo tiro, se me va a romper Olé 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 vamos a ver, perfecto. vamos a ver si esta aquí y esta por aquí a ver, pone con la cámara después iba a quedar derecha, ¿no? listo vamos a volar, vamos a volar a ver, volamos vamos nos bajamos a ver, no dejo ningún cofre de prima seguimos vamos a echar una peleita aquí cofres por aquí, cofres por aquí yo quiero mis cofres yo quiero mis cofres bueno no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, Odiseo! Hasta luego aquí arreglito si este 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 se viene se viene no este este nada nada bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado hasta luego chau chau